Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Nosotros somos Los Molines Yo quiero estar con mi mamá No, despírate Pues bienvenidos a todos, el día de hoy Es 14 de El día de la paz y el amor Hoy el día de la paz Dice el otro ingrato Es el día del amor y traje a Nani a la mejor cita Que puede haber en el mundo Vean a donde me trajo el 14 de febrero Para que no haya gente, no hay nada mejor que ir a la despensa En una cita romántica Dicen que Hagamos el tag del supermercado Para ver que es lo que comen estos niños Que no comen estos niños No le digas a tu papá que tengo novio Ok No le digas Traidores Vamos a ver que van a comprar Ya me dijo No le digas que tengo novio Papá de primero Así de sencillo Ya nos vamos a bajar Entonces van a ver todo lo que come esta hermosa familia Pues ya estamos listos para poder sablear al señor Molina ¿O se hace yo? Y a mi erujía y hay un carrito Entonces el primer paso es ir por un Aguas Aguas torpe Aguas torpe Necesitas checar a los dos lados ¿Qué te he enseñado? ¿Qué te he enseñado? Primero me chico de acá donde viene un más carro Mucha novia Y no sabes ni cruzar la calle ¿Y ella ya trae un carrito? Carrito listo Muy bien Vámonos Ay faltan las bolsas Bolsas ecológicas Porque evidentemente cuidamos al planeta que le vamos a dejar A esos niños Esos niños que nos tienen bien hartos Juan Compórtate Ya no tienes tres años Ya tienes cuatro Aquí están los bolsas Ya Hernani lleva su bolsa ecológica No seas bañada con Ivana Listo Vamos para allá Ya entramos de contrabando Porque no dejan grabar Pero bueno vamos a ver qué pasa Ivana ¿Qué quieres comprar? Ya quiero comprar un juguete Un juguete Te voy a comprar ¿Sabes qué te voy a comprar? Un juguete Un tamarindo ¿Qué? Bueno un juguete De tamarindo No, no, no No dejar Pregarle pañales a Amanda Porque esa niña necesita paquetes de pañales cada semana Hace mucha popó Y Amanda Y Amanda también Ya te vamos a comprar los pañalitos hijo Muy bien Es que acuérdate que mis pañales son los juguetes ¿De cuáles usas? De Marble Lane ¿De cuáles usas? Marble Lane Amanda está bien tamalona O sea bien enorme Y ya usa talla XXG Esos son para Nani Los de Amanda son chiquitos No les había dicho Pero Nani ya utiliza pañalas señora Sí ahorita Ivana Por decimoquinta ocasión No hay juguetes en esta tienda ¿Ya comprende? ¿Qué hay? Cállate tú Espérate, espérate Que estás agarrando tú No, no, no Estás loca Estás loca Está bien que estoy potente Pero no exageres No la vamos a llevar por si acaso No, no, no ¿Qué quieres? Me cuero juguete Sigues con lo mismo No venden juguetes en esta tienda Puro aguacate Ya Nani ya va a agarrar aquí para los dientes Por si no saben Nani tenía dientes de caballo Y se los arreglé Mira sonríe Ah perro Sonrisa Colgate Este es mi favorito Este es mi favorito ¿Cuál? Este Pero tú ocupas los tres por los dientotes que tienes Bueno ya se ve Míralo, ocupas hasta cinco Este Para papá Porque le huele la boca, ¿verdad? Sí, hasta crees Te lo echas en la colita Porque te opesta bien feo Diles la verdad Yo no tengo problema De decir la verdad ¿Qué vas a querer de esos? ¿Cuál usas tú? ¿De esos dorados? No hombre, yo con lo que sudo Estoy bien Sudo puro rose Bueno, jabón Si ocupamos Me gusta de coco No, échate del grande Porque huelen bien feo los tres Mira Juan Me va a ser como que no lo vemos Pero te está agarrando el estropajo Este Coco y algodón Voy hablando Grábame Con algodón Para mis pompitas de bebé No hables así como chiflada Habla bien Yo quiero bajar ¿Vuelves a chiflarte? ¿Vuelves a chiflarte? Ya Mira Nani ya se enojó Mira Nani ya se enojó Mira ya se enojó Pero la que me está grabando No le puede pegar Pégale Pégale Que se armen los pinches chingadasas Ya me está molestando esa niña ¿Qué color? Verde, verde Mi color favorito ¿De qué color? Ivana va a escoger el color ¿Cuál quieres Ivana? Ivana Yo quiero Estoy ganando Blanco o verde ¿Viste? ¿Tenías de manchana? Blanco o verde O de rojo Ni blanco ni verde Ella da la contra A ver los quiero ver ¿Los dos no? Mira, mira, mira El otro sí con los dos Dios te perdone ¿Qué? Eh ¿En su lugar? Mira aquí están los niños Pobrecitos Como si nunca tuvieran un juguete ¿Qué jaúl? Tú, niño Jahuil ¿Dónde? No pronuncias ni bien Eso solo es niño, ¿verdad? Sí Ya te trae, amor Ya agarré dióbalos estos Ya lo he cerrado Así que regrésalo, por favor ¡Eh, eh, 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 eh! No seas, no seas Desordenada Niño Jahuil Échale Niño huevo, venga Eh, ándale, córrele No te chifles Si no seas exagerado Porque te va a tirar un patadón Tienes ocho mil de esas en casa Aparte tienes Amanda No, 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 no Está loco, ¿no? Ya se lo está cayendo Ya no puede ¡Ah, no! ¡Se muero! ¡Si me voy a llevar! ¡Andas valiendo, be! Eh No me grites No Está bien chido Sacaron el jabonzote Pero en líquido ¡Ay! Ana, eso no, déjalo ahí ¿Por qué habla así? Que ella es la consentida Y yo es la mamá Y tú eres el consentido También quieres ser la consentida Miren nada más La cara de una señora Que no tiene ni idea De lo que le falta comprar Porque no hizo una lista Le he dicho cuatrocientas mil veces ¡Haz una lista! Pero no, mira Ella anda viendo Total Como ella tiene Juan, ¿Todas te extrañaron? ¿Todas tus fans? ¿Dónde andabas en el video pasado? Dile la verdad Cuando andaba comiendo un humedón En mi cuarto con la calefacción Viéndolo en una serie Dile que estabas con tu novia Viendo Netflix Dile la verdad Con tu Irá, irá, irá Mira, nosotros acostumbramos A pedir la despensa Por línea Y me llega a la casa Pero por ustedes Por el video del supermercado Vinimos Así que Dale like al video Dale like al video Y activala Para que se ponga el tiro Porque estamos aquí grabando Y tú estás viendo gente Los popper pa' loncha Y un molina Porque aunque no lo sepan Yo siempre le mando loncha Dice Nada más porque es el video Miren Ella llevándole el elote Porque cuando no tiene ganas De hacer de comer Echa dos latas de atún Una de elote Mayonesa Y vámonos ¡Ya nos exhibiste! Pero hecho Eso como los días Que acaban en ese Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados Y domingos Básicamente Chipotlas Porque me encanta la comida picosa ¿No quieres? Te encanta el chile Zanahoria Miren raza Este atún No hombre Este si está bueno Para un cevichazo Este si le valgo a Nani Que me lo eche de lonche Todos los días que acaban con ese En Instagram Ya les había enseñado La receta que hago con este Está espectacular Por si no nos siguen en Instagram Vayan a seguirnos Ivana Te amo También Tengo Vas a verlo hijita Es para hacer picadillo Siempre compren la que dice 90-10 Hoy la rica Hoy la rica Es por lo fit 60-40 Es la que comemos los pobres 20.000 latas Sí le creo Mami Estoy ocupada De mayonesa macorna Hoy al otro Mayonesa macorna Es que en la casa En la casa Hay gelmas Pero a ellos no les gusta Ahora tengo puro niño rico Tengo puro niño Esa sí la necesitamos Esa sí échala Ustedes no saben Es que en mi casa No puede faltar la ketchup Yo le pongo todo Con ketchup El huevo Los tacos Los tamales Todo le echo con ketchup No, es la chica De los fetiches raros Hasta a mí me echa ketchup encima Imagínense el resto Imagínense el resto ¿La llevo para probarla o qué? Sí, pues Que Ivana se está portando bien mal Le están diciendo Ándale Está hablando la señora Que te portas mal Vamos Sí, es ella señora Es ella la que se está portando mal Nada más está buscando la señora Alguien sálveme por favor Mira, cochinito pibí Si tú sabes hacer de comer Y no te importa que yo esté casado Sedúceme Porque la señora Puro de lata hace No es cierto Es la primera vez que me va a hacer Miren, este ya va regañado Ya lo regañé Se porta bien mal Y luego Aconseja la otra Y los dos están peleando Y esta también Ya la regañé Me encantan estos Miren, son coditos Saben bien rico ¿Me dejas comprar Maruchan? No Una nada más para mí No Puro mugrero Ándale, agárrala Voy a ver esta Aunque mi mamá Si me estás viendo Yo sé que me hace daño En el estómago Pero una al año No hace daño Sí, pero van como 10 en el año ya No En el año Van dos No, hombre, qué bárbaro Nani Estás llevando bastantes cosas No, Nani Estoy llevando lo que me hace falta ¿Para mañana? Para todos los estados No, no, no No, no, ¿ya quieres llorar? No anda llorando ¿Ya quieres llorar? Parece que somos ricos Según Armando está a dieta Pero le gustan estos ¿Y qué dice? Exceso de sodio Exceso de grasa Que no es bueno, en fin Exceso de problemas Míralo, ahí está ¿Y dónde está el pan? Míralo Tú deberías de tener tres sellos Ay, mira dónde vamos llegando Al paraíso Al paraíso de los niños ¿Quién quiere escoger el cereal? Yo Nada, lo voy a escoger yo No De niño nunca me dejaban escogerlo Ahora yo me vengo Y lo voy a escoger siempre ¿Qué es lo que no perdona Si no hay en la casa? Esto Este, che de vaca Acá están los yomilalas Estos niños Son fanáticos de los yomilalas De todos sabores Chocolate, fresa, vainilla Bonito No, no le van a abrir Hasta ahorita ya va el carrito Medio Lleno A ver, ¿cómo me da balas? Esta casa Nos encanta la leche, ¿verdad? Sí Vamos por la leche Vamos por la leche Porque somos bien Somos bien lecheros Niña, ¿qué estás recogiendo? ¿Yoyo a miradas? No, déjalos Porque si lo echas al carrito Tu papá te va a regañar ¿Qué te dijo? Este es el yoyo Ándale No, que no No, que no Calzón Llegó la hora más importante La hora del Cereal De que se peleen por el cereal Decidan qué cereal van a llevar Yo quiero de cereal a este ¿De cuál? De este Ay, de Lucky Charms El que le gusta a mamá Sí ¿A qué sabe de churros? Muy bien Lo que No se le hace sino de la panza Vean el que agarra ¿Qué? Vean el que agarra Agarra el más chiquito Que cuesta más caro de todos Cuesta 89 pesos Y la fega es dura para un vaso Quiero que vean el tamaño En comparación con los Corn Pops Eso me lo sirvo en una sentada Ahí en la fría Lo que nos gusta Aparte Yo ya voy a empezar la dieta Ya el lunes Comienzo la dieta Entonces nada más Encuentro esta semana Para comer lo que quieras ¿Choco Crispes? Sí, choco ¿Ya agarraste los Lucky Charms? No, tú ya Tú ya agarraste los Lucky Charms Es hora Sigue Juanito Échalo, échalo Porque me gusta Tú habías echado El fitness Bueno, pues ya Es que el fitness Para hacer popó Y este para que Para que se me vuelva Voy a tapar todo otra vez Sí, este está ¿Products? Sí Bueno, como pueden ver Casi casi vivo yo Para mantener al señor Que lo que tienen Y la friegan en estos Y eso les dura como una semana Así que si alguien me quiere adoptar Adóptenme por favor Lo que ustedes no saben Es que la La despensa La pedimos cada semana Esto es solo para Una semana Esa es la cara De un señor Bueno Que trabaja Y compra nada más Para sus hijos No para él Y ahora sigue el round 2 Porque ahora aquí están Los jugos Y las galletas Bendito sea el creador Bueno Aquí dice 30 pesos No saben ni de qué es Se está de bruta Ah, sí sabe No está bruta Sí sabe Sí Ay Ay ¿Qué dijeron? Que no veo a la de cosas Estos son los que se echa Ivana Esto le dura Una semana No hombre Bueno fuera No Mejor de dos Este cuesta Cinco pesos ¿Cuánto cuesta? Cinco pesos No hombre Estas galletas Eran mis favoritas De chiquita Estaban bien ricas Ándale Juan No a mi papá le gusta este ¿A tu papá le gusta este? Sí Papi ¿Motera? Pero modelamelo Modelamelo ¿Ese te encanta? A ver Sonríe Mano en la cintura Impresionante Miren lo que cuestan Y duran Aproximadamente Tres días Así que Pero para eso Trabaja el papá Así que No tengan hijos Porque estos niños Comen como si fuera agua Este pan Se los recomiendo Bastante Sabe Delicioso Delicioso No hate Para bimbo Ay que horrible Así es Somos los únicos En San Valentín Haciendo el matlab Y pues claro No pueden faltar Para los niños Yo pues Bueno Danonino Perdón Y Lo que le hace falta A mi marido Oye ya no Todavía falta La verdura Y la fruta Pero Esta la voy a ir a comprar Una frutería Por mi casa Porque ahí siempre Está fresca Y bueno Que hermoso Es esto Vean Nada De fila Pues claro Porque venimos En San Valentín ¿Esto? Señora Ah Ven Estúpido Se puede Si se puede Si se puede Si se Porque no se quede En el carro Recuerda Telo de abajo Porque mucha gente Deja las cosas abajo Venga Gracias Graciosita Pues eso fue todo Espero que les haya gustado A mi no me gustó Absolutamente nada Compraron pura tontería Como siempre Pero bueno Ahí quedó el tag de supermercado Dejen ahí en los comentarios De que quieren los siguientes videos Oigan No olviden suscribirse Si todavía no lo haces Dale like al video Y compártenos Para que más gente nos conozca Adiós No olvidenos